Hola, soy Jaime Barrio Cortes, director del Máster en Salud Escolar y profesor de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Camilo José Cela. Además, soy médico de familia y pertenezco al Consejo Científico del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. En este vídeo os vamos a dar razones para poder debatir sobre la pregunta de si se debería eliminar por parte de todos los gobiernos la limitación a la manipulación genética. Toda la información genética de los seres vivos está contenida a través de los genes dentro de las moléculas de ADN. Así, estos genes son las unidades que determinan la herencia y que constituyen el genotipo. Los genes tienen codificadas las instrucciones que determinan la síntesis de ARN y de las proteínas. Este ARN es una molécula un poco más sencilla que el ADN y regula la formación de las proteínas, unas moléculas que son las que constituyen las unidades funcionales del organismo. Estas proteínas se ensamblan de diversas formas participando en la estructura principal de las células y tejidos que conforman los diferentes aparatos y sistemas y así modula los caracteres que nos deciden como especie, constituyendo lo que llamamos el fenotipo. Por tanto, los genes que contienen toda la información nos hacen ser quienes somos y determinan nuestras características, tanto físicas como mentales. Una alteración a nivel de la secuencia en la molécula de ADN puede producir una mutación que lleva a una síntesis defectuosa de la proteína y esto puede provocar o no una alteración en las características o una enfermedad en función de la proteína del cuerpo humano que se ve afectada. Si encima esta mutación afecta a proteínas de células reproductivas, estas alteraciones o enfermedades pueden transmitirse a los descendientes, provocando enfermedades hereditarias que se perpetúan en las generaciones sucesivas. Las enfermedades que están provocadas por un solo gen defectuoso se llaman monogénicas, pero la mayoría de ellas se debe a la interacción de diferentes genes y reciben el nombre de poligénicas. Esto es lo que condiciona que determinadas enfermedades se puedan presentar entre los miembros de una misma familia. No obstante, las mutaciones en uno o varios genes no son la única causa que puede condicionar el desarrollo de una enfermedad, ya que estas alteraciones se pueden modular también por el ambiente u otros genes modificadores diferentes al que tiene la mutación. En las últimas décadas, la investigación científica en las técnicas de biología molecular y de ADN recombinante ha evolucionado de forma vertiginosa. Esto ha provocado un gran desarrollo en el campo de la genética humana y ha permitido localizar a los genes responsables de determinadas características fenotípicas, así como otros causantes de muchas enfermedades hereditarias. Defectos genéticos responsables de las enfermedades que se pueden o se podrían modificar mediante la ingeniería o manipulación genética. Por ello, aunque los avances en la ingeniería genética en los últimos años han sido espectaculares, resulta clave continuar la investigación en este sentido, ya que se está revolucionando todas las áreas de la investigación en biomedicina y se está incorporando de forma lenta pero inexorable en la práctica de la medicina y sus diferentes áreas. Así, la aparición de técnicas de biología molecular no solo nos ha permitido descubrir numerosos genes causantes de aspectos concretos del fenotipo, como puede ser el sexo, el color de pelo, color de los ojos, grupo sanguíneo o dimensiones de la persona, sino que también, como comentaba antes, los genes son responsables de muchas enfermedades que se han beneficiado ya y que se pueden beneficiar de un diagnóstico precoz, prevención o tratamiento mediante medicamentos que son fabricados mediante esta manipulación genética que se ha llamado terapia génica y que ya está en marcha en proyectos de todo el mundo. Por ello, pese a las dificultades, existen importantes razones para continuar con el esfuerzo de identificar los genes implicados en el fenotipo y sus alteraciones responsables de enfermedades, ya que nos proporciona una información muy valiosa para las familias, incluso para miembros no analizados porque, como comentábamos antes, las familias comparten carga genética. Con esta investigación genética se puede realizar un seguimiento adecuado para cada miembro de la familia en función de los resultados del estudio de su ADN, que se puede conseguir a través de una simple extracción rutinaria de sangre que luego se analiza y con ello se pueden tomar medidas de diagnóstico precoz o de prevención y curación o eliminación de las enfermedades a través de la manipulación genética mediante la introducción o modificación de genes, bien del portador de la enfermedad genética o bien de sus descendientes a través de la manipulación de embriones para evitar así el desarrollo de estas enfermedades tanto en la persona enferma como en su descendencia. Otro de los posibles avances y perspectivas de la ingeniería genética son los medicamentos a la carta para que mediante estudios genéticos del individuo las terapias puedan ser personalizadas y adaptadas a las características individuales y genéticas de cada persona. No obstante, estas posibilidades abiertas por la investigación genética tienen sus riesgos y hay científicos que afirman que aún no tenemos los conocimientos para que se haga de una forma suficientemente eficaz y segura, puesto que todavía desconocemos muchas cosas y se necesitan saber y tener todas las vías controladas y estar seguros de que no habrá grandes efectos secundarios. Esto es muy importante puesto que si quitamos o modificamos un gen al estar conectados con todos los demás y no conocer realmente todas sus funciones, no sabemos los posibles riesgos y consecuencias que esta modificación y manipulación genética podría condicionar. Por otro lado, aunque la Declaración Universal de la UNESCO sobre bioética y derechos humanos adoptada por los Estados miembros en 2005 trata sobre las cuestiones éticas planteadas por los rápidos avances de la medicina, de las ciencias de la vida y de la tecnología buscando respetar la dignidad, los derechos y las libertades humanas, existen preocupaciones bien fundadas de que la alteración no intencional o intencional de los genes puede afectar a la persona y a toda su progenie futura. Así, el miedo de algunos científicos y de la población a posibles aberraciones genéticas en este campo ha llevado a que los gobiernos de diferentes países hayan establecido restricciones más o menos intensas a la investigación y al uso de la ingeniería genética para respaldar que las intervenciones sobre el genoma humano sólo se acepten por razones de prevención, diagnóstico o tratamiento sin que conlleve modificaciones para los descendientes, puesto que la alternativa supondría un peligro inherente para la dignidad de todos los seres humanos y podría fomentar la eugenesia. Otro de los problemas que surge con la manipulación genética es la cuestión relacionada con la edición genética, a demanda por parte de la población, de los rasgos hereditarios de sus descendientes, de tal manera que podríamos encontrarnos con el caso de que nos pidieran hacer bebés de diseño más altos, más fuertes, más listos o por ejemplo sin la necesidad de usar gafas porque estuvieran corregidos posibles defectos de visión. Para hacer estas modificaciones genéticas podría ser necesario simplemente con acudir a la consulta de reproducción asistida y pedir que les hicieran una intervención genética para tener estos hijos más guapos con mejor rendimiento cognitivo y sin predisposición a sufrir ciertas enfermedades. Aunque no es todavía posible probablemente esto sí que sea posible en un futuro no muy lejano puesto que ya existen métodos que permiten agregar, modificar o interrumpir secuencias genéticas con gran precisión y de forma muy sencilla por lo que se podrían alterar las características que mencionábamos anteriormente. Y tampoco es asunto baladí el tema de la clonación, no solamente de genes determinados, sino del genoma completo que podría llevar a la producción de individuos idénticos como ya ha ocurrido en animales. Por último también hay que recordar que la genética es dinámica y las mutaciones se están produciendo continuamente por lo que por mucho que avance la edición genética y consiguieramos mejorar la especie y erradicar algunas enfermedades no sabemos si estos cambios a la larga acabarían resultando beneficiosos o por el contrario podrían llegar a ser perjudiciales para el ser humano. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo.